Yo soy Cecilia Bayo, miembro del grupo de Madres y Padres, impulsor del trabajo acerca del desembarco de las grandes empresas tecnológicas en las escuelas y la problemática que ello implica respecto a la soberanía de datos de nuestros hijos, pero también de los docentes y de la comunidad educativa en general. Este trabajo nos ha llevado a ponernos en contacto con XNET, que es una organización especializada o que se dedica a los derechos digitales de referencia en España, con la que hemos diseñado un plan, el Plan de Digitalización Democrática de la Educación, que incluye, entre otras cosas, el desarrollo de una infraestructura educativa digital, el DD, que, como detallaré más adelante, quiere resolver las problemáticas respecto a los derechos humanos y digitales. El origen de este plan se remonta a antes de la pandemia, cuando un grupo de familias recibimos por parte de la escuela de nuestros hijos, estamos hablando de niños y niñas de entre cuatro y nueve años, una hoja de autorización para permitir que utilizaran funcionalidades vinculadas al G-Suite, que era un paquete de herramientas en realidad perteneciente a la empresa Kugel. A nosotros, a las madres, padres, las familias, algunas de ellas, nos sorprendió sobremanera esta petición porque no entendíamos, porque una empresa que se dedica principalmente a la publicidad, a la publicidad online, concretamente se convertía en proveedora tecnológica de una escuela. Entonces, a partir de ahí empezamos a indagar si se trataba de un caso aislado, que afectaba tan solo a nuestro centro, o estaba más extendido. Lo que pudimos constatar es que de un tiempo a esta parte, en las escuelas, se han extendido las herramientas de software as service en la nube, que pertenecen a grandes multinacionales tecnológicas. Es decir, son una serie de programas y de servicios, como el correo electrónico, las herramientas ofimáticas, los formularios o el archivo digital, donde almacenamos los documentos, que en lugar de alojarse en los ordenadores o en los servidores de centro, están en la nube de estas grandes tecnológicas o Big Tech. Este hecho, a diferencia de lo que ocurría antes, cuando te instalabas un programa en tu ordenador, ha llevado a una estrecha vinculación entre la digitalización de los centros educativos, que además se ha intensificado, como bien sabemos, en los últimos años, una estrecha vinculación, decía, entre esta digitalización y la datificación. Es decir, que todo aquello que en las escuelas pasa a hacerse con tecnología digital es susceptible de ser datificado, convertido en datos y custodiado en ordenadores ajenos, pertenecientes, en la mayoría de los casos, como hemos podido comprobar, a grandes empresas tecnológicas que además han hecho del mercado informacional una parte muy importante de su negocio en los últimos años. En Cataluña, por ejemplo, el principal proveedor de este tipo de servicio en el ámbito educativo desde el año 2010 es Google y en otras comunidades son otras grandes empresas tecnológicas. Para las familias, este despliegue de grandes corporaciones tecnológicas en las escuelas a través de esta fórmula de servicios de infraestructura digital completos, integrales, que están en realidad en la nube, pues presenta básicamente tres grandes problemas. En primer lugar, el problema de la custodia de los datos, toda una serie de informaciones que antes formaba parte del universo analógico escolar de los niños, las niñas y los adolescentes, ahora son también datos informáticos y pasan a estar en servidores privativos de grandes multinacionales. Esta custodia afecta a tres grandes ámbitos de información. Por un lado, pasan a los servidores todos aquellos trabajos académicos y las evaluaciones que se crean y que se comparten y se almacenan en archivos, en las webs, en los entornos virtuales de aprendizaje. Entonces, esas herramientas que se utilizan para el día a día académico de las escuelas. Por otro lado, también las interacciones personales más privadas, como son las conversaciones en los chats o el almacenamiento de fotos, que puede hacer el alumnado más a nivel privado de, oh, he visto esta imagen, la guardo en mi archivo digital. Y toda una serie, o incluso los estados de ánimo o los pensamientos personales que se pueden transmitir a través de funcionalidades como pueden ser los chats, los correos electrónicos o los formularios, pasan también a estar custodiadas en estas máquinas, digamos, privativas. Y, finalmente, también el archivo digital del centro, es decir, aquello que antes eran carpetas o archivos de cartón, de papel, donde se guardaba toda aquella información más crítica o del trabajo diario del profesorado, pasa también a estar en esta nube perteneciente a grandes tecnológicas. Estamos hablando, por tanto, de datos críticos, de alta calidad, que, además, son datos de unas personas de muy temprana edad, a las cuales sería muy difícil acceder a información acerca de ellas si no fuera que estamos en el ámbito escolar y porque también es información que acaba estando estructurada, información digital que acaba estando estructurada en grupos de afinidad, en grupos de clase, en centros escolares, en barrios, etc. Una segunda problemática que detectábamos desde el punto de vista de las familias y que nos preocupaba mucho es que la escuela pasa a estar instrumentalizada como una plataforma publicitaria para estrategias de marketing que, en realidad, le son ajenas. La cesión gratuita de estas tecnologías mediante convenios o los acuerdos contractuales muy favorables de estas infraestructuras digitales, por un lado, impiden, de facto, la concurrencia de otros agentes tecnológicos que podrían también participar o ser proveedores de tecnologías, pero es que, además, para este tipo de grandes empresas tecnológicas, nosotros entendemos que, desde su punto de vista empresarial, están realizando acciones legítimas, si queremos, desde este punto de vista empresarial, ya que se están asegurando un mercado de futuros consumidores, como es en el caso, por ejemplo, catalán, que asciende a prácticamente un millón de personas si tomamos como referencia el alumnado escolarizado en primaria, secundaria y bachillerato. Y hablamos de futuros consumidores porque no solo pasan a utilizar estas herramientas en el contexto de la escuela, sino que nosotros entendemos que acaban naturalizándolas y acostumbrándose a su uso también una vez salen del entorno escolar. Pero, desde el punto de vista de la escuela, si dejamos de lado el interés empresarial que pueda haber en esto, que, como comentaba, nos parece perfectamente legítimo, desde el punto de vista de la escuela, como institución, a nosotras las familias nos cuesta entender que sea la escuela la que facilite la custodia de datos a estas grandes corporaciones y acabe ejerciendo de prescriptora, o incluso podríamos decir, bueno, de anunciante de estas tecnologías privativas. Finalmente, una tercera implicación o preocupación que vemos las familias es aquella que afecta más a nivel educativo. Nosotros creemos que sería mucho más positivo para la educación del alumnado el poder dar, a través de las escuelas, una visión de Internet y del mundo digital que no sea monolítica ni cautiva de una sola gran empresa, sino que sea mucho más variada y libre. Dicho esto, cuando las familias recibimos la hoja de autorización para firmar, lo que nos encontrábamos era ante una doble falta o una doble situación en que no sabíamos muy bien cómo solucionar. Por un lado, se nos estaba pidiendo un consentimiento limitado, ya que el margen de decisión que teníamos las familias a título individual era prácticamente nulo, ¿no? No podíamos excluir a nuestros hijos o nuestras hijas de las dinámicas de trabajo de la escuela, por lo tanto, en realidad prácticamente no teníamos opción de elegir. Y por otro lado, estábamos ante una situación de consentimiento viciado, ya que las familias no teníamos suficientes conocimientos sobre la implicación del almacenamiento de los datos personales de nuestros hijos y de nuestras hijas y, por lo tanto, no teníamos información necesaria para tomar una decisión tan compleja y tomarla de forma sopesada, ¿no? Sin conocer, además, qué alternativas a estas herramientas podíamos disponer. Ante esta situación, nos pusimos a trabajar con XNet para diseñar una infraestructura digital que nos permitiera elegir de verdad una alternativa que garantizara la auditabilidad de lo que hacen los programas que se utilizan en las escuelas y garantizara también la soberanía de los datos de nuestros hijos. La Dirección de Innovación Democrática del Ayuntamiento de Barcelona se interesó por este trabajo y decidió poner los fondos para licitar un piloto y, con esto, pudimos desarrollar la herramienta DD, que es una herramienta ágil de software libre y auditable que integra en una única suite, en un solo paquete o workspace, como se suele llamar, pues tecnologías que están muy consolidadas y que, al mismo tiempo, respetan los derechos digitales de la comunidad educativa. Desde que empezamos en el año 2019 con XNet, este trabajo, hemos podido constatar el interés creciente de la sociedad hacia esta problemática que os describía y toda esta cuestión. Son muchos los centros educativos, las AMPAs, los docentes, las familias que han contactado con nosotros, preocupados por los derechos digitales de sus hijos y, en general, de la comunidad educativa, también del profesorado, de las familias. Y, de hecho, el pasado febrero, por ejemplo, impartimos una serie de talleres de formación sobre el DD y sobre el Plan de Digitalización Democrática de la Educación, a los cuales se inscribieron más de 300 personas y entidades de Barcelona, de Cataluña y del resto del Estado. Estamos hablando de 42 institutos, de 36 escuelas, de más de 60 entidades vinculadas a la educación y a la formación, otras entidades, también investigadores, etc. Y no solo en el ámbito catalán, pero es que también más allá del ámbito catalán, desde otras comunidades, como ha ocurrido en particular del País Vasco, pues también se mostraron muy interesados en este desarrollo. Lo que nosotros vemos es que la preocupación por este tema es, por tanto, una preocupación creciente. Y, de hecho, lo que hemos podido comprobar en todo este tiempo de desarrollo del DD es que la sociedad está preparada, ¿no? En todos los sentidos, que hay realmente una necesidad y una preocupación creciente, lo hemos visto, pues como comentaba, con este interés suscitado, y también en el sentido de que tenemos el talento y el know-how tecnológico para desarrollar tecnologías líderes, ¿no? Las empresas, en concreto, desarrolladoras del DD, ISAR, VDI y 3D Pune de Barcelona, han demostrado que existe un gran talento en tecnología abierta que entendemos que está desaprovechado y se desaprovecha en favor de licitaciones enormes y privativas que no dejan espacio a que se desarrollen, pues, este tipo de expertos, ¿no? Y de empresas tecnológicas, pues, más locales. Pasado todo este tiempo, nuestra valoración es, por tanto, positiva. El problema de la salvaguarda de los derechos digitales de nuestros hijos e hijas en las escuelas sigue ahí, pero todo invita a pensar que gracias a los logros como el DD y a la preocupación compartida a nivel social, ¿no?, que estamos detectando, pues, se están empezando a cambiar las cosas. Y hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Con mucho gusto responderé a vuestras preguntas. Gracias.